El expresidente Leónel Fernández pidió que se incorpore al programa FASE que puso en ejecución el gobierno para mitigar los efectos del coronavirus en las empresas a todo empleado suspendido. Sostuvo que todo trabajador suspendido merece ser contemplado en el Fondo de Asistencia Solidaria al empleado. Fernández aboga porque también se incluya en el programa FASE a los empleados de los medios de comunicación. El expresidente de la República afirma que corresponde al gobierno auxiliar a los empleados suspendidos por el cierre de las empresas debido al coronavirus y no ellos tener que recurrir a su propio dinero. Fernández sugiere al gobierno tomar un préstamo de los fondos de la ARL para aumentar el subsidio para empleados suspendidos hasta los 15 mil pesos.